En la mañana de hoy hubo una rueda de prensa de una institución extranjera, Human Rights Watch, en la que se hicieron algunas afirmaciones que muchos de ustedes, y sobre todo los periodistas, pues tuvieron la gallardía, la valentía y el patriotismo de responder. Quiero comenzar este encuentro con ustedes destacando ese hecho en el periodismo dominicano que sucedió en la mañana de hoy. Realmente, para lo que no estábamos allí y lo estábamos viendo por televisión, fue de una enorme satisfacción poder comprobar cómo se ejercía verdaderamente el periodismo en la República Dominicana. Porque allí se estaban haciendo afirmaciones sin ninguna sustentación y nuestros periodistas, en lugar de insultar, en lugar de descalificar, en lugar de molestarse, ¿verdad? Y yo entiendo que esto último hubiese sido correcto, ¿verdad? Que como dominicanos y dominicanas nos sintiéramos molestos porque un extranjero venga a nuestra patria a decirnos cosas que no son, yo hubiera podido entender la molestia de los periodistas. Ninguno actuó de manera inadecuada, sino que tan solo se limitaron a reclamar pruebas. Entonces, usted está afirmando eso, díganos la prueba. Usted está diciendo que la República Dominicana está despojando de la nacionalidad a dominicanos, que los está deteniendo, apresando y lanzando del otro lado de la frontera, nosotros le exigimos pruebas. Y eso hicieron los periodistas en la mañana de hoy. De manera que me siento sumamente orgulloso como dominicano, como ciudadano, de ver y de comprobar la actitud de los periodistas dominicanos. Quiero destacar, en particular, todos tuvieron una actitud de gallardía, pero quiero en particular destacar la gallardía de la periodista de CDN, que estaba allí. Shaira Castillo, ¿verdad? Sí. Shaira Castillo. Incluso después del encuentro la llamé por teléfono, para darle las gracias y para felicitarla. No quiero que nadie se me sienta celoso, ¿eh? Lo que quiero decir, en particular, durante todo el desarrollo de estas ruedas de prensa, mantuvo la gallardía y mantuvo la constante pregunta de que se presentasen pruebas. Y quiero hacer justicia con esto. Miren, el informe que se presentó en el día de hoy, en su versión en inglés, tiene esta portada. Vamos a ver. Tiene esta portada. ¿Qué dice esta portada? We are Dominican. Somos dominicanos. Y debajo, aquí dice, Arbitrary deprivation of nationality in the Dominican Republic. ¿Qué quiere decir esto? Privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana. ¿Verdad? La fotografía que acompaña esto es de esta señora. Y esta es una fotografía del año 2013. 2013. ¿Cómo se llama esta señora? Elena Lorac Pies. Esa señora se llama Elena Lorac Pies, oriunda de Sabana Grande de Boyá. Y para que ustedes vean, como dicen, que la mentira es coja. Nosotros tenemos este documento. Ustedes lo conocen, ¿no? Esto fue publicado por la Junta Central Electoral en un encarte voluminoso, mírenlo acá, titulado Junta Central Electoral, República Dominicana, Junta Central Electoral. Invitamos a todas las personas contenidas en este listado a pasar por las oficialías del Estado Civil que aparecen en esta relación a recoger su acta de registro de inscripción que le acredita como dominicanos. Mírenlo ahí, ¿eh? En virtud de la ley 169-14. El caso que presentan, como ya les dije, ¿no? Dice, we are dominican, o sea, somos dominicanos. Despojo, privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana y ponen a esta señora. Pero, ¿qué sucede? Aquí, si lo enfocan aquí, van a encontrar aquí Elena Lorac Pies, la Junta Central Electoral, de acuerdo a la ley 169-14, reconoce que esa señora es dominicana y la invita a recoger sus papeles como tal. De manera tal que estos señores comienzan muy mal su informe, porque están hablando de despojo de la nacionalidad dominicana y ponen una fotografía de una señora que la propia Junta Central Electoral el viernes pasado, aquí está, si pueden acercar, ¿verdad? Mírenlo acá. Elena Lorac Pies, Sabana Grande de Goyá y su numeración. Se les restablece. De manera que comenzaron mal. Miren, todo esto, y ustedes lo pudieron advertir los periodistas, fue un enorme arroz con mango, como se dice en el Cibao, ¿verdad? Es que se dice mucho esta expresión, un verdadero arroz con mango, porque estas personas no distinguen entre el plan de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular en nuestro país y lo que es el foco de atención, el ámbito de la ley 169-14. Si ustedes me permiten, vamos a hacer el recorrido de nuevo. El Plan Nacional de Regularización, que duró 18 meses, tenía como propósito regularizar, es decir, dotar de documentos a extranjeros que se encuentren en nuestro territorio de manera irregular, porque se les haya vencido la visa, porque hayan entrado de manera irregular a nuestro país, ya sea visa de turista o visa de trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de extranjeros, extranjeros que se encuentren en nuestro país y que la República Dominicana tiene el soberano derecho de que porten un documento. A nosotros, los dominicanos y dominicanas, se nos exige que andemos con la cédula y tenemos que tener una cédula. No podemos incluso hacer transacciones bancarias sin cédula. ¿Por qué entonces se le quiere negar a la República Dominicana que a las otras personas que no son los dominicanos y dominicanas se les exija tener un documento de identidad? Y eso es lo que ha hecho el Plan Nacional de Regularización. Un acto de valentía y de enorme humanidad de parte del presidente Danilo Medina. ¿Por qué? Porque muchos de esos ciudadanos a los que nosotros, los dominicanos, le estamos dando documentos y vale decir de que en todo este proceso vamos a gastar cerca de 2.000 millones de pesos, todo este proceso, para ordenar a la República Dominicana, para que haya una documentación en la República Dominicana, nosotros le estamos confiriendo y reconociendo un derecho a extranjeros que en su país no se les reconoce porque allí no se les ha dado documento. Es decir, fíjense hasta dónde llega la generosidad, la benevolencia del pueblo y del gobierno de la República Dominicana. Nosotros le estamos dando a ellos lo que su país no le da, que es un documento de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a seguir avanzando en esto. El Plan Nacional de Regularización que corresponde a un derecho soberano de cada estado de que los ciudadanos que estén allí porten un documento. ¿A cuántas personas benefició? 288.866 ciudadanos. Estamos hablando de un récord. ¿Ustedes saben por qué? Porque el universo regularizable eran 416.000 y tantos. El universo regularizable de acuerdo a la encuesta de la ONE, Unión Europea. 416. Eso representa exactamente el 69 y tantos y podemos redondear el 70%. Ningún otro país del mundo en tan poco tiempo ha logrado regularizar en un universo de ese tipo al 70% de los extranjeros que estaban sin papeles. Los que se conocen en el mundo como los sin papeles. Nosotros no hablamos de ilegales, nosotros no hablamos de otra categoría que sin papeles porque no tenían papeles dominicanos. Bien. Esas personas han logrado un derecho, incorporar un derecho porque tienen papeles. Pueden ser sujetos de derecho en nuestro país. Número uno. La ley 169. ¿Qué pretendía la ley 169? La ley 169, según nuestros legisladores que la votaron casi a unanimidad, pretendía corregir situaciones que se hubiesen prestado a injusticias a injusticias con personas residentes en nuestro territorio de ambos padres extranjeros en condición migratoria irregular. La ley 169 tiene dos partes, el grupo A y el grupo B. ¿Cuál es el grupo A? El grupo A son los nacidos en territorio de la República Dominicana de ambos padres extranjeros en condición migratoria irregular, pero que tienen papeles. Esto. Todos estos. Todos estos. Fíjense, naturalización son extranjeros que están en nuestro territorio en situación migratoria irregular. Ley 169 para los nacidos. Grupo A, los nacidos de ambos padres extranjeros en condición migratoria irregular con papeles. La Junta Central Electoral luego de una auditoría encontró que 55.000 dominicanos que estaban en esa condición eran dominicanos y por eso publica esto. Pasen a buscar sus papeles porque aquí está su papel y ustedes son dominicanos. ¿De acuerdo? Ese es el caso de Juliana de Guis. Juliana de Guis tiene cuatro hijos. ¿Qué pasa? Está el grupo B. ¿Cuáles son los del grupo B? Nacidos en República Dominicana de ambos padres en situación migratoria irregular pero que no tienen papeles. Que no tienen papeles. El gobierno dominicano abrió un plazo que de 90 días luego lo prorrogó 90 días más y se cerró en el que se inscribieron 8.755 ciudadanos. ¿Cuál es la reflexión que se hace desde la persona de los técnicos entendidos? Que gran parte de las personas del grupo B podrían ser hijos de aquellos que están en el grupo A. caso Juliana de Guis. Ella está en el grupo A fue reconocida pero probablemente sus hijos de acuerdo a la encuesta caían en el grupo B. De manera que probablemente y eso esperemos que sea así porque estamos hablando de encuestas señores. Aquí no hay un registro claro que nos permita hablar de cifras concluyentes. Nosotros esperamos que muchas de estas personas que están en el grupo B susceptibles a ser agrupadas en el grupo B pues puedan ser susceptibles de tener sus papeles gracias al reconocimiento de la dominicanidad desde el grupo A. Quería hacer esta explicación porque este señor se pasó toda la intervención haciendo un arroz con mango viniendo de naturalización a grupo A, a grupo B brincando de un sitio a otro porque realmente no ha entendido o no ha querido entender lo que los dominicanos y dominicanas y su gobierno hemos hecho con tanto amor con tanta humanidad para ordenar en nuestro territorio por primera vez en nuestra historia la presencia de extranjeros. Un derecho soberano que le corresponde a cualquier estado y que lo hemos hecho con la debida prudencia y con la debida serenidad. Estos señores han afirmado que nosotros hemos deportado que estamos deportando no han podido demostrar uno solo que hayamos deportado es más es más desde que se inició el plan de regularización usted estaba muy bien que estaban detenidas las deportaciones para no afectar el proceso de regularización. Ahora es otra cosa otra cosa son las devoluciones si usted ingresa ahora mismo por la frontera usted ingresa ahora mismo cruza la frontera usted se le devuelve pero nosotros no estamos deportando y eso fue política del gobierno y se mantiene todavía el gobierno no ha deportado una sola persona y tal es el clima en República Dominicana que los extranjeros que no se acogieron o no quisieron acogerse al plan de regularización han regresado muchos han regresado a Haití ¿cuántos? más de 25 mil para demostrar la buena voluntad del gobierno dominicano ¿qué hicimos? todavía más dinero ofrecimos guaguas y no contentos con guaguas porque los señores llevaban maletas llevaban utensilios del hogar les ofrecimos camiones para que pudieran transportar todo su equipamiento no ha habido un solo acto de violencia de parte de la República Dominicana otra cosa que quiero agregar los haitianos residentes de nuestro país se comportaron de manera civilizada se comportaron de manera civilizada durante todo este proceso hicieron sus filas pacientemente algunos bajo un candente sol para lograr obtener sus papeles nosotros desde la Dirección General de Comunicación publicamos hoy la cuarta historia ya habíamos publicado tres en la que ciudadanos haitianos regularizados cuentan su historia en el país podemos incluso ver la cuarta historia que es la de un conserje fíjense que curiosa esta historia de este conserje Joseph Baudené él llegó a República Dominicana en el año 2004 comenzó a trabajar como hechadía en agricultura en la agricultura luego regresó a Haití en el 2006 volvió a la República Dominicana o sea sale entra sale vuelve a República Dominicana entonces cuando volvió se dedicó a la construcción y participó en la construcción de un edificio como obrero de la construcción los señores que están allí no sé si es la asociación la agrupación que coordina la gestión del edificio decidió contratarlo y él desde el año 2008 es el conserje de ese edificio y dice que está muy bien incluso mostró sus papeles de regularización esta es la cuarta historia que hemos presentado hoy que incluso la estamos presentando en inglés y la estamos presentando en creol y vamos a agregar también próximamente a partir de mañana también en francés pero la primera historia que contamos la primera historia que titulamos ya tengo mis papeles cuenta la historia de un profesional haitiano y la de un estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que también participaron en el proceso de regularización la segunda historia cuenta la de buhoneros que están en nuestro país que lo dicen claramente si usted quiere estar en un país usted tiene que estar legal y ellos reconocen ellos mismos con total porque ustedes saben que nosotros en la Dirección General de Comunicación no hablamos mentiras ni editamos ni nos inventamos historia con actores sino que es el pueblo mismo son los actores mismos los que cuentan su historia ellos mismos lo dicen si usted quiere estar en un país usted tiene que estar legal usted tiene que tener sus papeles y cuando usted tiene sus papeles la vida le resulta más fácil la tercera historia y aquí termino para no cansarles porque lo que quiero es que vean las historias se trata de obreros de la construcción en la barquita trabajan en la barquita están construyendo y han regularizado su situación de manera tal que es incierto que haya en República Dominicana un clima de hostilidad hacia los ciudadanos haitianos todo lo contrario lo que hemos propiciado con una enorme inversión de casi 2 mil millones de pesos es procurar su regularización en nuestro país para que puedan tener una mejor convivencia una mejor situación y para que nosotros podamos saber dónde están porque hasta por asuntos de seguridad nosotros necesitamos saber quién es quién y cómo se le puede negar eso al pueblo dominicano de manera que nosotros lamentamos muchísimo que esta institución viniera a nuestro país a irrespetar nuestra inteligencia y a irrespetar nuestra memoria porque poner en portada a esta señora con una fotografía del 2013 cuando aquí la Junta Central Electoral el viernes pasado la tiene aquí reconocida como dominicano lo menos que puedo decir es que fue un traspié se le fue esa pero si esa es la portada ya sabrán ustedes el resto del contenido antes de venir aquí yo sembraba tierra mucho ayudando a mi familia pero yo estuve aquí en 2004 después me fui para Haití yo vuelvo en la escuela dominicano en 2006 mi trabajo aquí en construcción después de que termine construcción la gente que vive aquí adentro me quedé con ellos en 2008 ahora tengo 7 años 3 meses aquí adentro trabajando ellos me tratan bien mi jefe siempre me tratan bien me pagan bien gracias a Dios y ellos me ayuden con la la procesa de regularización yo tengo todos mis documentos ahí nada más me falta para llevarlos nada más y la junta de vecinos doña Milagro que me ayude mucho también y un amigo mío que vive al frente de mi vecino yo nunca recibí maltrato aparte de dominicano aquí yo quiero mandar un mensaje a todos los haitianos y al gobierno haitiano también que ayude a uno con la cosa del pasaporte mira por ejemplo todos tenemos que estar legal en el país porque el país no es tuyo igual que tu país tú tienes que estar legal tienes un documento normal muy bien estas son historias verdaderas la tenemos en español la tenemos en inglés y la tenemos también en creol una pregunta ¿verdad? decíamos comentábamos aquí que por qué pueden venir estas personas u organismos con esta facilidad a opinar a veces sin tener la información si es que no se le explica o si es que ellos no quieren oír qué es lo que pasa porque constantemente tanto aquí y en los foros internacionales se observan las mismas críticas y en ocasiones uno piensa sin que necesariamente esté defendiendo al gobierno que son hasta infundadas no es que son hasta infundadas es que son totalmente infundadas lo primero es que desconocen la naturaleza del gobierno de Danilo Medina este ha sido un gobierno desde sus inicios preocupados por mejorar la vida de los dominicanos y dominicanas todos los programas han ido encaminados a que nuevas oportunidades puedan tener los dominicanos y dominicanas esa es la naturaleza de nuestro gobierno y nosotros en ninguna circunstancia por grave que fuere nos vamos a deshumanizar pero hay mucha gente que no entiende eso hay mucha gente que no lo sabe en el mundo o que no lo entiende lo otro es que el gobierno del presidente Danilo Medina está convencido de que la gran mayoría de las personas que miran este proceso lo miran quizás con ojos como miran a otros países por lo tanto necesitamos informarlos por eso nuestro canciller nuestros embajadores y todos nosotros estamos empeñados en reunir la mayor cantidad de información para que se conozca la verdad nosotros estamos convencidos de que si la población en el mundo conoce la verdad de lo que está ocurriendo en República Dominicana le dará la razón a la República Dominicana la República Dominicana tiene razón y en eso nosotros estamos perfectamente claros por eso estamos difundiendo esto nosotros no le tememos a la verdad por eso el presidente dijo todo el que quiera venir a la República Dominicana que venga y lo compruebe nosotros no tenemos nada que esconder nada de esto que estamos haciendo es simulación vengan acá y lo van a comprobar como lo estamos haciendo nosotros con estas historias ahí están los haitianos regularizados que están hablando y como eso tenemos muchas historias más que todavía no hemos publicado hay haitianos que están felices contentos de estar en la República Dominicana como dice este yo no he recibido nunca maltrato en la República Dominicana al contrario se siente agradecido de modo que nosotros no podemos tener los dominicanos y dominicanas la inseguridad sobre estos temas tenemos que estar confiados lo que no podemos es cansarnos de explicarle al mundo y a todo el que venga y a todo el que quiera cuál es la verdad de lo que está haciendo usted quiere venir venga conmigo vamos de la mano lo llevo donde usted quiera donde quiere ir lo que si deben saber los extranjeros que se atrevan a decir cualquier cosa contra la República Dominicana a que le vamos a responder a eso si usted tiene la libertad usted puede amparado en su libertad de expresión decir lo que usted quiera pero sepa que le vamos a responder eso si cualquier extranjero puede decir lo que quiera pero que se prepare que le vamos a responder si dice algo contra la República Dominicana o una mentira contra nuestro pueblo que pueda perjudicar la economía o la tranquilidad del pueblo dominicano usted sabe el atrevimiento que significa que estos señores digan que aquí se ha desatado una especie de cacería contra extranjeros el nivel de intranquilidad que lleva a estos hogares no solo de la población haitiana en nuestro país sino a la propia nuestra de los dominicanos y dominicanos eso es una irresponsabilidad en términos políticos y humanos usted tiene que saber cuál es la dimensión de las cosas que usted dice usted puede generar una intranquilidad enorme y eso nosotros no lo vamos a tolerar porque nuestro papel como gobierno es garantizarle la tranquilidad al pueblo dominicano bien algo más Catherine una última pregunta Catherine Sánchez en SDN resultaría interesante a propósito de todas las explicaciones que nos han dado que otros extranjeros también han salido del país porque por la gran cantidad que tenemos de nacionales haitianos pues solamente nos centramos en los haitianos si tienen algunos datos de que otros extranjeros pues han salido debido a que no se han podido pues acoger al plan nacional de regularización esa información no la tengo porque el tema haitiano es tan abrumadoramente vasto estamos hablando del 96% el caso de los haitianos y la campaña internacional contra la república dominicana toque ese tema no al suizo no al finlandés no al coreano que en mi caso personal particular solo puedo hablarle del caso haitiano pero naturalmente quizás migración le pueda dar esa información muchas gracias a ustedes gracias gracias Gracias.